Mis amores, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog En este punto ya me mudé del hotel, ya estoy en un pisito Dicho pisito estoy acomodando, decorando Hoy hay varias cosas que hacer Voy a empadronarme Me tengo que dirigir hacia la escuela Y entonces allí uno de los profesores me acompañará Y me voy a enfrentar por primera vez A entrar sola al metro Ya monté acompañada Pero sola, esta es la primera vez Entonces me da un poco de por qué, qué pasa Que no es una sola línea, sino son dos líneas Tengo que bajarme y montarme, o sea, y dirigirme hacia otra línea Entonces vamos a ver si sobrevivo Estoy súper contenta porque este barrio es muy lindo, muy tranquilo Donde me estoy quedando Y todas las construcciones son preciosas Miren, eso que ven ahí detrás es la plaza de toros Y nada, mis amores Vamos a ver cómo me va en esta aventura De el empadronamiento De entrar por primera vez sola al metro Madrid tuvo una plaza de toros antes que las ventas Fue inaugurada en septiembre de 1874 Y estaba situada en los terrenos donde hoy Se encuentra el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Sin embargo, debido a la alta popularidad de los toros Durante los primeros años del siglo XX El aforo de la plaza se quedó pequeño Para la alta demanda de una sociedad que veía en el toreo Además de una festividad, un símbolo de poder social La Diputación Provincial, propietaria de la plaza Decidió en 1918 construir una mucho más grande Que sería llamada la Plaza Monumental o la Monumental Para su construcción, la familia Jarón Cedió unos terrenos a la Diputación Provincial En una zona de Madrid conocida como Ventas del Espíritu Santo Con la condición de tener los derechos de explotación Del costo taurino Durante los primeros 50 años de vida Las obras comenzaron en 1922 Y costaron 12 millones de pesetas 4 millones y medio más de lo presupuestado Las obras finalizaron en 1929 Y se inauguró el 17 de junio de 1931 La Marina de la Paz De la Paquia En la zona de la Paz El primer tren Ahora vamos en busca de la línea nueva La línea nueva La línea La Juntà Tataaa, ya estoy en Plaza de Castilla, salí de allá que es donde está el metro, esto que ven aquí son las famosas Torres Quillo y para allá atrás en aquel edificio está mi escuela. Ustedes me ven así, muy espectacularísima, tu primera vez en metro, pero me di la perdida del siglo. Clarita, un porco en Nueva York, pero bueno, llegué. A ver, cuando tenía que llegar a las 12, llegué a las 12 y cuarto, porque me pasé no sé cuántas paradas, entonces tuve que girar, pero nada, paso a paso se le va cogiendo el ritmo y vamos cogiendo tamaño de bola. Ahora voy urgente para la escuela para ir a lo del Padre. Las dos Torres Quillo son uno de los elementos más conocidos del Skyline madrileño. Los dos edificios que reciben el nombre oficial de Puerta de Europa difícilmente pueden pasar desapercibidas ni por su ubicación en plena Plaza de Castilla ni por su altura de 150 metros. ¿Cómo se observa las dos puertas? Ya les va a ver el descuento. Finalmente ya estoy ... empadronada. Aquella construcción que ven allí de ladrillitos, que saben que amo los ladrillitos, fue donde me empadroné. Entonces ahora estoy aquí, que vine a almorzar porque ya son casi las dos de la tarde y tengo hambre. Anda mi profe Ale, precioso, espectacular, único y exclusivo conmigo, acompañándome, representación de la ENA y nada, mis amores, súper, súper feliz. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amores, hace fresquito, tuve que ponerme la chaqueta de mi profe porque hace fresquito, para mí hace frío y aquí anda la gente en pullover. Mira, dice mi profe Ale que disfrutemos de esas flores tan espectaculares en la primavera porque cuando llega el verano todo, nada de flores, todo seco, hojas oscuras y caídas en el pez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El documento de identidad, que en este caso fue el pasaporte y el contrato del domicilio donde vas a estar. ¡Listo! ¡Genial! Me llamó mucho la atención que me pasaron por un escáner las cosas que traía encima, tuve que quitarme el bolso, tuve que quitarme la cámara y pasar por un escáner. Pero todo lo demás fluyó magníficamente. Llegas, como admisión y archivo, te buscan en el sistema, obviamente si tienes la cita, tú dices para qué hora es, te dan un ticket, el número de ese ticket va a salir en algún momento en una pantalla que hay y cuando sale en esa pantalla usted se dirige a la ventanilla y allí todo fluye. Incluso con la señora que me tocó hice hasta, intercambié palabras porque ella me dice estudios terminados y yo le digo universitario, yo soy odontóloga y me dice, ay, ¿vienes a trabajar? Y le digo, no, yo vengo a estudiar, vengo a hacer un máster. Y me dice, ok, mira, recientemente me salió una manchita en la encía y bueno allí intercambiamos que casi hasta un diagnóstico le di a la señora, todo genial. Después de ahí salí, como vieron, y nos sentamos en la terraza del auditorio, mi profe Alejandro y yo estuvimos allí un momentico compartiendo y de ahí cogí un taxi porque se me acabó la batería del teléfono y sin el teléfono no me atrevía a meterme en el metro, tantas paradas y tantas cosas. Espero que les haya encantado el video, que estén disfrutándose esta aventura en la cual se ha sumergido la familia de Perosuelto y Carretera. Cuento con tu like y con tu comentario, que es la forma que tienes de ayudarme. Y si todavía no te has suscrito, hazlo, que es fácil y gratis allá abajo en el botoncito de suscripción. Les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón. Les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón.